Yo le dije a Pedro, me considero más afuera que adentro, entiendo que no me necesitan, eso le dije. ¿Qué le dijo él? No me dijo nada. ¿No hay tampoco una intención de retenerlo? Usted aparentemente dentro del cartismo. No, evidentemente no es así. Yo creo que me indicaron ya que soy un jugador que sobra, así que ustedes también entienden. Estas fueron las argumentaciones del segundo del Ejecutivo, Juana Fara. Sobre su relación con el movimiento partidario del presidente de la República, Horacio Cartes, tras la elección virtual del ministro de Hacienda, Santiago Peña, como precandidato a presidente por la ANR. Al ser consultado sobre su relación con el gobernador de Itapúa, Luis Neiting, quien fuera su leal aliado, mencionó que respeta la decisión política de ser candidato a vicepresidente de la República. También habló sobre su vínculo con Horacio Cartes y del apoyo que tendría el ministro de Hacienda, Santiago Peña, en la ANR como candidato. De hecho que tengo que conversar con el presidente y ¿por qué no voy a conversar con él? Cuando él tenga un tiempo disponible seguramente vamos a sentarnos a conversar. Pero él tampoco conversó con usted para hablarle acerca de la posibilidad de acompañar la campaña de Santiago Peña. No, nunca. ¿No le consultó? No, no. ¿No le suele consultar, de hecho, varios de los temas el presidente a usted? El presidente de la República, él toma las decisiones. ¿Pero que lo acompaña en este caso en el ejecutivo? Yo lo acompaño hace siete años y ustedes conocen de mi conducta. Vamos a esperar que se den las elecciones y ahí vamos a tener resultados. Y eso hay que respetar. ¿Sería un candidato impuesto en este caso? Yo no puedo decir eso. A mí nadie me va a imponer nada. A esta altura de mi vida y con la trayectoria que tengo, nadie, absolutamente nadie, me va a imponer nada.